¡Suscríbete al canal! Esta canción es el fin que justifica los medios Los graves, los agudos, los vacios, decimelios Tuya mano ram serio Mientras yo cojo el micro y sonrío sin miedo Pues mi grupo tiene un sitio en este podio Odio para los que odian fuego contra el fuego Inferno es la respuesta a los que quieren vernos muertos Ven tú y mátame si te consideras hombre O mejor córtate las manos para no escribir mi nombre ¿Y qué os den? ¿Queréis saber por qué? Porque puedo Ya me hinché de comer mierdas, toca cogerme el relevo Estoy hasta los huevos de los huevos que me meten en su ipo Pero critican el tiempo que llevo El rap no es el MC, no es la ropa No es dar conciertos, no es mover coca Hablar demasiado puedo hasta la boca Y aún así sigues, debes de ser masoca Tienen respeto pero es un bien escaso Mi éxito supone su fracaso Golpeo donde duele en el ego y vuelvo a brillar los dejo ciegos porque yo Soy como un martillo si me dejo caer y voy Voy a cuchillos si les quiero joder y voy Los quiero ver arder, mejor que corran Los quiero ver arder, quémalo Soy como un martillo si me dejo caer y voy Voy a cuchillos si les quiero joder y voy Los quiero ver arder, mejor que corran Los quiero ver arder, quémalo Estoy disfrutando de este sueño, sabe a éxito Y no me lo perdonarán, tampoco lo necesito Cada disco es un delito y ¿Qué coño miras tú? Con esa cara que tienes tendrías que haber elegido group Hoy sin el hip hop tan solo sería un hombre vacío Mi grupo es el más difícil todavía, el escalofrío No estamos aquí de visita, así que ni mu He visto planes de vainilla con más huevos que tú La duda ofende, o te equivocas o no aprendes Te arriesgas a que cualquier imbécil te compre Si te vendes, hay mierdas que jamás se resuelven Y cada puto momento que pierdes es un puto momento que no vuelve ¿Qué pasa con el rap, coño? Soy lo peor, pero el mejor, ellos se empeoran, yo mejoro Si estás en la pelea equivocada, escoge la arma correcta Pilla el bazooka y dispara Soy como un martillo si me dejo caer y voy Voy a cuchillos si les quiero joder y voy Los quiero ver arder, mejor que corran Los quiero ver arder, quémalo Soy como un martillo si me dejo caer y voy Voy a cuchillos si les quiero joder y voy Los quiero ver arder, mejor que corran Los quiero ver arder, quémalo Piden respeto, pero es un bien escaso Y éxito supone su fracaso Golpeo donde duele en el ego Y vuelvo a brillar, los dejo ciegos Podría hacer esa mierda flasic, fácil, sin ir de gángster Hablar es gratis siempre hasta que empiezan a cobrarte Por cada hater que me sale, tengo cien mil fans y doy las gracias a los dos Son mis motivos para no parar Me llamas prepotente y soy prepotente como MC Es lo que tú y tu complejo de inferioridad Veis en mí, dejo de que Duoki esté en lo más alto Es que no tienes niña de rap y a mi disco aprende algo Se magnifica, la que lío con un bolivique El cabronazo más buscado de la galaxia como Reddick Algunos grandes se olvidan como Kevin Metek Y los pequeños solo jodan Amigas en un picnic Cada canción gasto el último cartucho Me equivoco solo, tú aciertas lo mismo que muchos El éxito es la más dulce de las venganzas Y así justifico mi matanza Porque yo soy como un barquillo si me dejo caer Y voy, voy a cuchillos y les quiero joder Y hoy, los quiero ver arder Mejor que corran, los quiero ver arder Quémalo Soy como un barquillo si me dejo caer Y voy, voy a cuchillos y les quiero joder Y hoy, los quiero ver arder Mejor que corran, los quiero ver arder Quémalo 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 Quémalo